...en derechos humanos, en ambiente, en participación ciudadana, en derechos de niños, niñas y adolescentes y se va a extender lo que resta de este año y también va a ser continuado durante los años siguientes con distintos grupos, la idea siempre es trabajar con grupos medianamente reducidos que te permite una mayor cercanía, que uno se anime, no le dé vergüenza y opine más tranquilamente. Muy bien, bueno, nos estuvimos viendo las imágenes ahí, estuvieron participando de este primer encuentro los chicos del barrio Guido, de la casita de Nehuen, bueno, contanos un poco ahí cuáles fueron el ida y vuelta con ellos. Sí, muy interesante, ellos vienen con desarrollo de distintos talleres, algunos de tipo audiovisual, entonces son temáticas que ellos vienen discutiendo en el marco de las actividades que desarrollan junto con sus coordinadores y coordinadoras, así que es muy alentador escucharlos también porque tienen una noción muy clara de las problemáticas que tienen en la ciudad, en su barrio desde la perspectiva de los propios adolescentes y la escuela intenta, bueno, alimentar ese proceso y brindar algunas herramientas para que ellos profundicen estos trabajos que ya vienen desarrollando. La participación es algo comunitario, es lo común, la política es lo que te une, es lo común, lo mismo una perspectiva, digamos, filosófica de los derechos humanos que debieran tender a unirnos como sociedad, lo que pasa es, bueno, es un contexto muy particular donde vos tenés un Estado Nacional y a nivel mundial otros procesos donde hay ciertos retrocesos, ¿no?, en materia de derechos y en materia de participación, pero no hay otro camino posible para una sociedad más justa, más igualitaria y solidaria que no sea a través de la participación de la ciudadanía. La semana que viene vamos a decir con Derecho Ambiental, posteriormente de niños, niñas, adolescentes, después de participación, seguramente un módulo también de género y diversidad y también es una escuela que es flexible y está abierta también a las propias propuestas que hagan los y las estudiantes para ir incorporando otros módulos u otras temáticas o problemáticas que a ellos les interese.